¡Suscríbete al canal! Estamos aquí con Álvaro. A ver, cuéntanos, ¿qué opinas del éxito que tuvo Eric Barrono en las olimpiadas de Londres? Es un vino de responsabilidad de Guatemala y eso que la mayoría de los guatemaltecos deberíamos decir es porque no nos dicen que estamos hablando de más países. Felicitaciones a él. Así que chamines a mi sistema muchísimo más que apoyar a Eric Barrono. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.